¡Suscríbete al canal! Todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión. Bueno, todo sigue anclado en el conflicto entre sanidad y la comunidad autónoma madrileña. Madrid va a perder unos 200 millones de euros diarios con el cierre que quiere imponer el Ministerio de Sanidad. Bueno, que lo va a imponer. Eso significa que cada quincena Madrid va a perder 3.000 millones, cada mes 6.000 millones, y eso según los datos de la comunidad autónoma. Las medidas ya saben que afectan a Madrid y a nueve de las ciudades más pobladas de la comunidad, más o menos unos 5 millones de ciudadanos. El ministro Illa se dio ayer toda prisa en publicar la orden, esa orden supuestamente consecuencia de una decisión colegiada, pero con el voto de un montón de comunidades en contra. Lo hizo con toda la picardía porque dijo que saldría en el BOE en fecha próxima, pero no imaginábamos que fuera a la carrera como parece que ha sido. Hoy el BOE publica esa resolución de sanidad, un tanto confusa, que obliga a Ayuso a establecer medidas restrictivas en Madrid que se van a aplicar si los recursos de la comunidad no consiguen que la Audiencia Nacional diga que hay que revisarlo con mayor intensidad, este viernes a las 12 de la noche. Vamos a ver un trabajo que hemos preparado sobre la imposición que hace Moncloa sobre los deseos de los gobernantes de la Comunidad de Madrid. El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta mañana una resolución sanitaria con el acuerdo alcanzado este miércoles por mayoría en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que incluye el confinamiento perimetral de Madrid y otras nueve ciudades de la comunidad y limitaciones de horario y aforos. Según Sanidad, la orden se notificó en la noche del miércoles a las comunidades autónomas que son las competentes para su ejecución y no precisa de nueva publicación en el BOE para ser efectiva, de modo que habría empezado a contar el plazo de 48 horas para la aplicación de estas restricciones, que según el Gobierno son de obligado cumplimiento incluso para las comunidades que votaron en contra. De esta manera, Madrid se ve obligada a aplicarlas y restringir salidas y entradas a la ciudad y otros municipios que cumplen los criterios fijados. Así, se restringirá la movilidad en los municipios de más de 100.000 habitantes con más de 500 casos de COVID-19 en los últimos 14 días. Entre las excepciones se cuenta el retorno al lugar de residencia habitual, la asistencia o cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Respecto a la hostelería, el aforo máximo será de 50% en espacios interiores y del 60% en exteriores. Se prohíbe el consumo en barras, se fija el horario de cierre a las 11 y se establece un máximo de 6 personas por mesa. En cuanto a los locales comerciales, el aforo máximo será del 50% y la hora de cierre no superará las 10 de la noche. Bueno, algunas consideraciones. Madrid dice que todas las restricciones que anteriormente impuso a territorios, distritos, sanitarios en la Comunidad de Madrid tuvieron que ser, como así lo dice la ley, refrendadas por un juzgado. Y que esta, que le dice el Ministerio que tiene que aplicar a los ciudadanos de Madrid, lo mismo. Por lo tanto, ese plazo de 48 horas para comunicar la decisión al Tribunal Superior de Justicia de Madrid es el que, según la Comunidad, va a ser posible o no, va a ser obligatorio o no, que las medidas de restricción entren en vigencia, como quiere Salvador Illa, el viernes a las 12 de la noche. Este asunto está todavía en un 75% a favor de que van a ser el viernes a las 12 de la noche y un 25% que hay que estar un poco al loro porque podría cambiar. Podría cambiar, no sustancialmente, porque eso significaría que a lo mejor no entran en vigor el viernes, sino que entran en vigor el martes. Pero bueno, de momento el viernes 12 de la noche es la hora que prevé el Ministerio de Sanidad y que quiere que sea de ese modo. Vamos a ver en qué queda. En el día de mañana seguramente tendremos más conclusiones. La que lo tiene más claro que todos nosotros, incluso que Salvador Illa, es Carmen Calvo. Hombre, claro, Carmen Calvo, ya saben ustedes que tiene hilo directo con todo el mundo y que dice que Madrid cumplirá sí o sí en lo que claramente es una especie de amenaza por parte de la vicepresidenta Calvo. La Comunidad de Madrid tiene que cumplir, como todas, las normas que ayer se acordaron con la legitimidad y con la legalidad correspondiente en un órgano que existe para la coordinación de la política sanitaria en nuestro país y lo tendrían que hacer sin más comentario. Y también pueden recurrirlo, porque usted sabe perfectamente que ese acuerdo tiene un pie de recurso como lo tiene todo en un Estado riguroso, jurídicamente hablando como el nuestro. Está en su perfecto derecho de discutirlo, está en su perfecto derecho de recurrirlo, está en su obligación de ejecutarlo y como siempre el gobierno y todas las demás instituciones de este país estamos a lo que la justicia diga. Pero todo lo demás sobra, absolutamente sobra. O sea, imponer la dictadura del silencio es lo que viene a proponer. Hay que ver a esa mujer cómo gana con mascarilla, se la ve mucho menos y eso la favorece enormemente. Ayuso dice que Madrid no es un lugar de ciudadanos rebeldes ni una comunidad en rebeldía, no tiene nada que ver con eso. Dice que cumplirá, cumplirá después de un recurso a los tribunales a ver si esas medidas son objetivas y justas o si se han tomado adecuadamente en ese órgano cuyas decisiones deben tomarse por unanimidad y no de una manera colegiada como ya nos contó ayer aquí en directo lo vimos el ministro de Sanidad Salvador Illa. Vamos a escuchar a la presidenta madrileña. Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente como hicimos con el pase de fase para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas porque si no volveremos a esas colas del hambre y del paro que ustedes multiplican por defecto. Es algo que hacen de manera asombrosa. Esto es lo dicho en la Asamblea de Madrid esta mañana por la presidenta autonómica. Bueno, y ustedes se preguntarán, como yo mismo también, y las otras comunidades que votaron en contra de la decisión que proponía el Ministerio de Sanidad, ¿en qué andan? Había muchas de ellas que eran del Partido Popular y ahí las decisiones son, digamos que poco unánimes. En primer lugar, les tengo que decir que en todas esas comunidades no hay restricciones establecidas por sanidad, por ahora, por ahora. Es decir, que el tema lo ven pues como los toros desde la barrera, pero desde la barrera, aún viendo el toro lejos y que le afecta a otro, ha habido diferentes reacciones. Por un lado, el varón gallego, Alberto Núñez Feijó, que dice que los criterios que ayer se explicaron parecen poco trabajados, parecen un tanto improvisados y que desde luego no le parece la forma. Eso es un apoyo explícito a la posición de la Comunidad de Madrid. Andalucía. Pues Andalucía ha dicho que no va a recurrir lo que ayer estipuló el Ministerio de Sanidad. Tiene una posición mucho más, por así decirlo, meliflua. El presidente andaluz traga con esa imposición y no va a presentar recurso. Todavía hay más posiciones dentro de lo que podíamos llamar unas comunidades autónomas que están divididas, que no tienen el mismo punto de vista que Madrid. Es el caso del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Este está en que cree que lo mejor es la propuesta que ha hecho Salvador Illa. Ahora le vamos a escuchar. A problemas comunes, soluciones comunes. Por eso entendíamos que era bueno el diálogo, que era bueno el entendimiento. Y el gobierno de Castilla y León está sustentado en dos fuerzas políticas, pero nuestra responsabilidad es con las personas de Castilla y León. ¿Y por qué no decirlo? Lo que pensamos también mejor para España y los españoles. Y eso es lo que hicimos ayer. Bueno, esto es lo que dice el presidente de Castilla y León. ¿Y qué dice el presidente del Partido Popular? Claro apoyo a las posiciones que tienen enconadas posiciones de la Comunidad de Madrid. El gobierno dice ha reaccionado tarde y mal. Que el gobierno reacciona tarde y mal cuando dijo que en julio había derrotado al virus y que había que ir a disfrutar de la nueva normalidad. Cuando se fueron tres semanas de vacaciones, cuando han estado tres meses parapetándose en las comunidades autónomas y usando como escudos humanos a los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas, ahora resulta que entran como un elefante en cacharrería, sin base científica, porque mintieron y lo reconocieron por escrito, que no había un comité de expertos, y por supuesto con la discrecionalidad que acompaña a este gobierno sectario a la hora de tomar medidas que perjudiquen al Partido Popular. Y ahora nos vamos a Alcalá de Henares para ver cómo se han tomado los vecinos. Son los primeros de la lista de las diez ciudades que van a sufrir restricciones. Alcalá de Henares es por alfabético, y no por nada más, pero así se lo han tomado los vecinos. No, porque en principio, económicamente, no sé cómo lo vamos a mantener, pero, oye, si es por salud, pues haga lo que se tenga que hacer. Pues todo lo que sea por la salud, pues lo voy a bien. Lo necesario, pues hay que agotar las normas. Hay que tomar buenas previsiones y creo que es importante hacerlo por la vida de los adultos y las personas que son más sensibles a este virus. Ve la televisión, los informativos, y ves que cada vez mueren más personas, que el problema se extiende, pues por supuesto que sí, espera lo peor. Bueno, hay muchos que hoy, por primera vez en su vida, se han leído el BOE. Y claro, no han entendido gran cosa. Porque, en fin, mucha explicación de motivos, mucha justificación técnica, poca concreción y es difícil encontrarla. Es por eso, por esas personas y por muchos otros que no han tenido la paciencia, pero que no saben lo que van a hacer o lo que van a poder hacer, lo que les dejan hacer a partir de las cero horas del sábado, por eso hemos pensado que sería interesante repasarlas juntas. Vamos a ver. El Ministerio de Sanidad ha dado 48 horas para que se empiecen a aplicar las restricciones la noche del viernes. Además de restringir las entradas y salidas de las ciudades y municipios afectados, también se limitan las reuniones sociales a un máximo de seis personas, excepto si estas son convivientes. Era un interrogante, pero finalmente el BOE no incluye el cierre de parques infantiles como medida de restricción. Pero sí habla de horarios para otros lugares como los comercios que cerrarán a las 10 de la noche una hora más. Tienen los bares y restaurantes hasta las 11 y podrán estar como mucho a 50% en el interior y al 60 en espacios abiertos. En los lugares de culto se limita a un tercio siempre y cuando la distancia entre dos personas sea de un metro y medio. También se ven afectados los velatorios con un aforo máximo de 15 personas al aire libre o de 10 en espacios cerrados. Aún así surgen preguntas ¿Puedo viajar a otra comunidad? Si tu zona es de las afectadas no, excepto por motivos laborales o asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. Y si tengo mi segunda residencia en otro municipio, aunque esté en otro municipio, provincia o comunidad, no se puede acudir a ella si se vive en uno de los municipios señalados. ¿Puedo volver a Madrid si estoy en otra parte de España? Si la residencia habitual está en Madrid, sí se puede. ¿Y puedo salir a cenar? Claro que sí, los bares y restaurantes continúan abiertos, aunque con las limitaciones que hemos explicado de horarios y aforos. ¿Puedo ir de compras aunque mi municipio esté afectado? Sí, siempre que esas compras estén dentro de tu zona, aunque Sanidad sí recomienda limitar las actividades a lo imprescindible. Y por último, ¿puedo ir a cuidar a mi madre si vivo en un municipio confinado y ella no? Sí, pues se permite los desplazamientos para asistir o cuidar a personas mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Bueno, la IREF, la IREF es un organismo supuestamente independiente que hace análisis sobre las cuestiones fiscales en nuestro país, pero mira tú por dónde ha empezado hacer otro tipo de análisis. Dice que el equipamiento de los hospitales españoles pues es poco más o menos que obsoleto, que es los aparatos más viejunos que hay en Europa, según pueden leer en esta comunicación que hace este organismo, la IREF, sobre esa situación del parque técnico de dotación de nuestros hospitales. No estoy muy de acuerdo con esta interpretación, les puedo asegurar porque por razones personales he tenido la oportunidad de conocer cómo funcionan los hospitales de referencia, por ejemplo, la Saint-Pitrière en París, que es el principal hospital allí, que ha hecho pruebas sobre el COVID muy relevantes, o también el hospital de referencia de Milán, y les puedo asegurar que esos dos hospitales de dos grandes capitales europeas, perfectamente homologables, a Madrid o a Barcelona, están infradotados si se compara el nivel técnico de su aparataje. Ahora, no sé dónde habrán ido a mirar estos señores del IREF, la cuestión es que hoy se despegan con esta información que viene a añadir ciertas dudas sobre las capacidades sanitarias de nuestro país, y no parece que sea este el mejor momento, es una cosa desapasionada. Si han comparado, vamos a ver, ¿es cierto o no es cierto que vienen ingleses a operarse en España de la cadera? ¿Y por qué creen en la IREF que eso pasa? ¿Es cierto o no es cierto que viene gente de innumerables países porque la oferta técnica de nuestra sanidad es mejor que la de su país? ¿O qué vienen? ¿Por el clima? Por lo menos porque la capacidad técnica de nuestros profesionales sanitarios es igual o mejor que la de los países donde ellos viven. Eso es un hecho. Los señores del IREF parecen ignorarlo, pero bueno, yo ahí lo dejo. Y quiero que también reflexionemos a propósito de un hábito, un hábito interesante que parece descubrir Fotocasa. Fotocasa, como saben, es uno de los medios ahora pujante porque la gente cuando busca un nuevo domicilio utiliza mucho Fotocasa. Dice Fotocasa que el confinamiento ha sido clave para que los gustos se decanten ahora por lugares con espacios más abiertos, con calles menos estrechas, con población más, por así decirlo, centrifugada, menos concentrada y por sobre todo por las casas con jardín, que es una cosa bastante obvia. Es decir, que al igual que ocurre en Estados Unidos las personas tratan de huir de la concentración, tratan de buscar lugares donde, caso que se produzca un nuevo confinamiento, puedan estar un poco más a gusto, puedan estar un poco más, digamos, menos concernidas por esa sensación de estar agobiados en un inmueble céntrico, tal vez, pero pequeño y quieren, pues, ganar esa calidad de vida que supone, pues, hombre, una casa con un pequeño jardín o una casa en una avenida o cerca de un parque, en un sitio menos denso, poblacionalmente hablando. Esto antes era al revés. Hubo un momento en el que, pues, la gente lo que buscaba era estar en el cogollo, bien céntrico de todo, de los cines, de los teatros, de la actividad, de la juerga también. Y ahora, pues, parece que los gustos en materia de inmuebles están cambiando. Bueno, vamos a volver sobre Madrid, claro que sí, y me va a ayudar a interpretar la actual situación, una situación triste, lamentable, en la que los ciudadanos ven con perplejidad cómo todo es política y que, además, empiezan a entender una cosa, en los asuntos de la sanidad, la política debiera hacer un manos fuera, debiera hacer lo mejor para todos, debiera hacer cosas por consenso, debiera imponer lo mínimo posible y debiera razonar en el territorio de lo público, debiera razonar cuál es la posición que nos conviene a todos. Y, entonces, eso es la mejor garantía con esa pedagogía de que la gente va a cumplir y va a entender por qué cumple. Don Antonio Burgueño, doctor Burgueño, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y gracias por acompañarme. Encantado. Vamos a repasar juntos la actual situación en lo técnico, porque usted es un hombre de ciencia. A los hombres de ciencia las interpretaciones de los de letras les suelen parecer gratuitas. Vamos a ser generosos. No, gratuitas no. Bueno, digamos que... Acabas de decir verdades como puños. Eso, eso, ya, ya. Te he oído desde el pasillo y acabas de decir... Vamos a ver, mire, los últimos datos de Madrid son los que son. No son buenos, pero son un poco mejores. Eso también hay que reconocer las cosas. Estamos en 952 casos, que significa una leve mejoría en términos de números de nuevos casos. Estamos hablando de eso. Estamos en 50 muertos diarios, que esa es una cifra elevada. Esto viene y va. Hay días que son muchos menos, hay días que son muchos más. Quizá a usted le guste más el parámetro de hospitalizados. En el parámetro de hospitalizados, que también tiene una leve tendencia a la mejora, la realidad es que estamos con los últimos datos disponibles en 3.052 hospitalizados por COVID. 3.052. No, no, si yo a pesar de ser letras copio divinamente. Bueno, la cosa es, los de las UCI se preguntarán todos. Bueno, ahí hay un leve repunte, tan solo nueve de repunte. Estamos en 493 casos de UCI por coronavirus en la circunscripción o la autonomía de Madrid, por ser más concretos. ¿Qué le parecen a usted a estos datos? Bueno, a mí los datos me parece que estamos exactamente igual en datos que estábamos pues a finales de abril, por decir una cifra. En la curva y en la bajada de la primera ola, pues ahora estamos subiendo en una pendiente muy suave, estamos subiendo y coincidimos con los datos más o menos de finales de abril. Cuando ya estábamos entrando en mayo, la primavera se había instalado, es decir, coincidimos en que los hospitales están holgados. En la cifra de hospitalizados en Madrid, pues es una cantidad más que suficiente para ser llevada con comodidad, o sea, con confortabilidad. Madrid tiene pues unas 20.000 camas en su totalidad, 3.000 camas pues se están llevando en plantas, se están llevando muy bien, con una estancia media muy baja, porque casi todos son casos de baja edad. Es decir, estamos en que la gente de más edad se está resguardando. Ciertamente, en las UBIs depende un poco, en las UCIs depende un poco del contingente de mayor edad que sí que entra con mayor gravedad en la enfermedad y evidentemente llenan más las UCIs. ¿Qué pasa? Esa proporción, 3.000 ingresos diarios, 491 en UCI diarios, ¿eso es sostenible? Esa es la proporción en la que nos ha salido prácticamente en todo el mundo, variando eso, es que en España fue mayor al principio porque tuvimos mucha persona mayor que la afectó y por lo tanto se metieron más gente en la UBI. Un 10% de casos más menos de casos hospitalizados que vayan a las UCIs es una proporción razonable. Y sobre esos hospitalizados, ¿cuántos son los enfermos contagiados? Bueno, pues esa es una cifra que no es absolutamente, no converge en todas las estadísticas científicas. Pero vamos, podríamos decir que Madrid puede tener 25.000 personas infectadas y muchas de ellas descontroladas. ¿Por qué? Porque sabemos que en primaria se están controlando, según dicen las cifras de la comunidad, se están controlando alrededor de entre 10 y 15.000 enfermos, varía con los días, 10 o 15.000 enfermos en su domicilio que de alguna forma están siendo llevados por la atención primaria. Me dicen que es una gran noticia esto, a ver qué le parece a usted. Me dicen que con las actuales pruebas PCRs, con las actuales pruebas serológicas se están detectando aproximadamente un 70% de los casos. Claro, esa es la gran noticia. La gran noticia efectivamente es que Madrid está haciendo primero la falacia en la que se ha metido el gobierno a la nación con Madrid es grave porque en este momento Madrid está haciendo por encima de 150.000 test a la semana. Eso no lo está haciendo nadie en España. Si habláramos de terroristas o de habláramos de narcotraficantes por la calle tenemos muchos más policías y tenemos que encontrar con más facilidad a los contagiados y los infectados. Por lo tanto, esa proporción que se dice de que Madrid tiene una proporción mayor es que Madrid está encontrando a muchos infectados que salen de muestreos, salen de muchas pruebas, la gente en Madrid se está haciendo pruebas en laboratorios privados y claro, en cuanto da un positivo aparece en el sistema. Se hace una PCR y aparece en el sistema. Por lo tanto, Madrid está luchando de una forma digamos seria contra la epidemia. De resultados totales, no porque hay una circulación excesiva en Madrid, no hay distanciamiento social, no ha habido una gran pedagogía ni por parte del gobierno ni tampoco por lo que le toca a la Comunidad de Madrid. Yo creo que la falta de pedagogía es nacional porque yo me muevo por ahí y realmente la gente en todos los sitios hace lo mismo. Se saluda en el mejor de los casos con el codo, se sientan no a la distancia de los dos metros, se sientan a cenar y inmediatamente de sentarse llega un camarero, pone el agua, se quita la mascarilla y empieza y empezamos a convivir. Por lo tanto, estamos en que no se ha hecho pedagogía y como no se ha hecho pues el distanciamiento social que tienen otros países pues evidentemente por naturalidad en sus costumbres sociales y aquí porque la costumbre social es muy diferente pues evidentemente había que haber hecho mucha más pedagogía, no se ha hecho. Pero se han hecho en Madrid algunas restricciones a movimientos digamos en distritos más afectados. Han sido eficaces, eran lógicos, yo le digo a usted una cosa para que nos entendamos y nos entienda toda nuestra audiencia. hay un momento en todas las poblaciones urbes como en Madrid en el que el día 11 de febrero salta la alerta y dicen hay una gran contaminación vamos a decir que se metan los coches de matrícula en par en su casa y los de matrícula par circulan hoy y mañana al revés. bueno esto es una medida que quitar de la circulación por lo tanto si quitamos de la circulación a a personas busquemos racionalidad en esa medida probablemente no ha habido mucha racionalidad. Vamos a la racionalidad que quiere imponer a veces de forma poco ortodoxa el ministro y ya luego le voy a preguntar sobre la consideración política que le mereció el espectáculo de ayer el de hoy y el que venga pero antes que eso detalles técnicos hombre a mitad de partido rebajar de mil por cien mil a quinientos por cien mil es bastante fuerte es doblar el rasero doblar el rasero bien luego hay otra cosa sobre la que muchos no han reparado que es que antes las restricciones podían decaer con un con un intervalo de cinco días si en cinco días la situación del distrito del que sea de Madrid ha mejorado y ha bajado de los antiguos mil por cien mil pues no ha dado tiempo pero lo lógico es que hubieran decaído esas restricciones no han dado ni tiempo a saberlo pero es que en el paquetito que ayer introdujo como colegiado el ministro Illa se decía que no no que a partir de ahora son quinientos por cien mil y quince días sí lo de los quince días es lo de los quinientos digamos que es una especie de antojo porque realmente en Europa no está esa cifra por lo tanto es una serie de antojo para que la gente nos entienda yo rebajo eso a un porcentaje por cien es decir estamos hablando de antes hablábamos de uno por ciento cuando era cuando eran mil por cien mil uno por ciento uno por ciento y ahora es medio uno por cada doscientos o medio o medio por mil o medio pero como las personas no nos solemos partir pero hay quien hay quien hay quien se dobla fácilmente pues nosotros decimos uno por doscientos bueno esto es una importante densidad es una densidad importante para decir si debemos tener alguna restricción a los movimientos eso que quiere decir que deberíamos cuidado que lo que acaban de decir no hay no hay enormes restricciones internamente primero no tenemos orden porque lo que tenemos es una resolución bueno bueno si hay que cumplirla hay que cumplirla no pero todavía no es una orden a lo mejor eso no se pone en orden en orden es poner una orden en el boletín quien tenga que dar la orden o es el ministro o es la comunidad no lo sé quien decidirán que tiene que dar una orden pero lo que tenemos es una resolución de lo que ayer pasó por cierto para dar esa resolución nos vamos a a decenas de páginas introductorias en el boletín hablando de del COVID y de la ambientación y toda la teoría de Illana y la teoría eso es de letras eso es de letras y la teoría de ciencias del amigo Simón porque al que cada día tengo menos respeto hombre bienvenido al club por cierto ya sabe que hoy han dicho los que pretendían tal cosa que no siguen con el propósito de nombrar el hijo adoptivo de Zaragoza sucio natal nació en Zaragoza hijo de un magnífico psiquiatra bueno vamos al tema político a ver conclusiones que usted trae pónganse en su papel usted ha tenido responsabilidades sanitarias conoce bien ese mundo puede aportarnos ideas en ese sentido pero su condición de ciudadano también le obliga a ponerse a nuestra altura decir bueno oiga los ciudadanos aquí estamos perplejos absolutamente absolutamente yo creo que el peor el peor de los pecados es la falta de comunicación el peor de los pecados de todos responsables científicos y sanitarios y consecuentemente autoridades por encima ha sido una falta de consideración a la población esto desde luego es ostentoso o sea la desorientación la creación de teorías que no que no son razonables no digo las de contra la digamos la mascarilla eso sí que lo creó quien creía que la epidemia quien no sabía que era la epidemia de un virus respiratorio que nos invadía que es el señor Simón que si tuviera vergüenza no estaría donde está me ha costado decir esto porque yo al médico le respeto y comprendo no es solo por razón del compañerismo es que comprendo que es una ciencia la nuestra con un montón de inexactitudes pero evidentemente en el mes de marzo él tenía en el mes de febrero idea exacta de lo que nos venía y si lo que nos venía eran virus respiratorios tenía que haber utilizado la red de médicos centinelas para decir estamos llenándonos de enfermos respiratorios y no sabemos si son de influenza o son de coronavirus y eso no lo hizo esperaba una especie de enfermo de COVID pero que iba a venir muy enfermo y se iba casi a morir en nada más salir del avión es decir que fuera un ébola que era lo que él pensaba por eso decía uno dos tres bueno no se equivocó la paloma que decía que él no sí pero se equivocó pero seguimos cerrando vamos al lío al lío de Madrid de nuevo al lío político de Madrid de nuevo porque quiero que usted valore la actuación de la comunidad valore la actuación del gobierno de Isabel Díaz Ayuso pues yo tengo que valorarla en el sentido de que se han hecho y se están haciendo esfuerzos muy importantes pero falta una coordinación digamos yo he hecho de menos un mando único y un equipo técnico un mando único y un equipo técnico y me dirá el mando único es el consejero estimo muchísimo al consejero un mando único es un mando técnico y ese mando técnico podría ser podría haber sido el viceconsejero el doctor Zapatero pero tiene que tener todos los recursos detrás de él pero además necesita un equipo de expertos permanente quiero decir que necesitamos que esté reunido 24 7 días reunido un responsable de intensivos un responsable de las plantas y cuántos enfermos hay en cada planta y qué está pasando en cada hospital un responsable de geriatría y de qué está pasando en las residencias un responsable de la virología un responsable de la transmisión desde luego de urgencias y tres responsables permanentes de qué pasa en los centros de salud de cuál es su complejidad de cuál es su atas de cuál es la posible falta de respuesta en algunos sitios y luego otros logistas de la consejería llevando los recursos es decir qué es lo que pasa y a eso no ha habido fluidez y no ha habido fluidez en la consejería bueno pues siento decirlo a ustedes para completar el guiso les falta una pieza parece que hubo un acuerdo se habló de un acuerdo entre las posiciones de Madrid y del ministerio a esa reunión recordarán que asistió como jefe de la delegación de la comunidad de Madrid el vicepresidente Ignacio Aguado bueno al parecer pues al volver con el acuerdo el acuerdo no encajaba en lo que quería la comunidad de Madrid ahora hay una evidente tensión entre Ayuso y su vicepresidente Aguado ahí lo dejo pero a lo mejor les es mucho más explicativo lo dicho por Gabilondo Gabilondo ya saben que es el jefe de la oposición que cada vez está más convencido al principio no lo estaba tanto de la necesidad de una moción de censura que es lo que explica el marco general el cuadro general de por qué la obsesión con Madrid los datos a veces también tienen un aporte pero fundamentalmente alguien creo que en Moncloa ha dado un puñetazo sobre la mesa y ha dicho venga a por ella a por ella por el antimodelo de lo que hace Sánchez que ha querido representar Isabel Díaz Aguoso vamos a escuchar a Gabilondo y lo van a entender si no se siguieran las recomendaciones como señala la ley si se incumpliera abiertamente esa ley desde luego nosotros estamos abiertos a plantear todos los escenarios que sean necesarios para restablecer la legalidad en la institución en la que estamos en la comunidad en la que estamos pero yo espero que eso no se produzca yo creo que queda claro queda claro que hay un propósito general político que está utilizando en según qué momentos el asunto sanitario para una operación de gran calado que derribe al gobierno de Isabel Díaz Aguoso ya veremos en qué acaba pero advertidos están a continuación si usted me lo permite nos vamos a Villaverde porque en Villaverde hay un revuelo intenso ha habido hasta hace unos minutos una manifestación allí porque la gente se siente abandonada la gente siente que allí faltan médicos pruebas diagnósticos apoyo etcétera 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 y no dejan de darse los positivos Alberto Soto se encuentra en Villaverde cuando quieras Alberto Sí Xavier buenas tardes acaba de comenzar aquí en Villaverde esta concentración de los vecinos piden un barrio con futuro con dignidad piden también más medios para la sanidad es lo que reclaman dicen que la solución no ha sido ese confinamiento por zonas que es una de las soluciones que aplicaba Isabel Díaz Ayuso el gobierno de la Comunidad de Madrid en zonas como esta y que ahora se va a cancelar en cuanto entre el decreto del Ministerio de Sanidad me gustaría hacerte una preguntita muy muy rápida ¿qué es lo que estáis pidiendo hoy aquí? la defensa de la salud pública y más medios estamos pidiendo más medios este centro de salud de 15 profesionales tiene 7 no tiene ningún pediatra siendo un barrio donde un tercio de la población es menor de 16 años yo no puedo pedir cita con el médico las colas son interminables para poder citar con el médico y los médicos no te llaman hasta pasado una semana es decir es un barrio de gente mayor donde sus enfermedades y sus patologías cada vez se están haciendo más graves de cosas que tendrían que ser de forma inmediata y estamos pidiendo más es un barrio con un índice de coronavirus altísimo y nadie nos hace caso un barrio que también ha sufrido esos confinamientos selectivos de la Comunidad de Madrid ¿pensáis que esta ha sido una buena solución? creemos que no es una buena solución no tiene sentido que tengamos un parque de 11 hectáreas que no se pueda pasear y los niños vayan al colegio los niños se juntarán en el colegio igual que se juntan en el parque y la gente de este barrio como te he dicho tiene patologías la gente mayor pasea por el parque para evitar sus subidas de azúcar sus bajadas sus subidas de tensión y demás y no lo puede usar el resto del barrio es todo asfalto pues es lo que reclama Xavier más medios más médicos más atención a estas zonas de Madrid simultáneamente a esta protesta se están realizando otras en los diferentes centros de salud de este barrio de Villaverde muchas gracias Alberto bueno veo que lo que eran pancartas contra Ayuso ahora ya están los argumentos divididos porque eso de mantener abiertos los colegios y cerrar los parques es el diseño de sanidad es el diseño del ministro Illa eso ya no solo es Ayuso bueno bueno ya está bien que la cosa se recomponga doctor Burguiño muchísimas gracias por acompañarme esta tarde aquí ha sido un placer poner algo de cohesión en las ideas confusas que tenemos muchas gracias al menos lo intento bueno saben ustedes hoy es uno de octubre hoy es el tercer aniversario de lo que fue un intento de golpe de estado en Cataluña que por cierto es mi tierra yo lo recuerdo con pavor lo recuerdo con pavor y sobre todo me asusta ver que tres años han servido para poco en reconducir la situación reconducirla hacia posiciones naturalmente constitucionales vamos a ver esos tres años y el momento del 1 de octubre resumidos para que ustedes se pongan en consecuencia el independentismo catalán sigue reivindicando el 1 de octubre como el punto de no retorno en su relación con el estado porque hoy se cumplen tres años desde que la faceta más radical del separatismo utilizará esta fecha para declarar la independencia de una república inexistente un acto que acabó con numerosos políticos catalanes en la cárcel mientras otros se fugaban de la justicia española mientras tanto Quim Torra con la inhabilitación ya encima de la mesa continúa haciendo llamamientos a la movilización mientras anuncia que no parará hasta conseguir la tan ansiada independencia en Cataluña Y esto lo dice el expresidente de la Generalitat de Cataluña una región que por culpa de los que piensan como él ha quedado devastada en cuestiones de liderazgo económico ha provocado la división entre los partidos políticos ha dañado gravemente la enseñanza en los colegios catalanes y ha causado la mayor brecha nunca antes vista en las instituciones de nuestro país electoralmente sin embargo el recuerdo de un referéndum fallido y la crispación por la situación en la que todavía están algunos presos y exiliados les ha dado alas al independentismo para mantener el pulso y ganar las próximas elecciones recordarán también aquel apreteu apreteu con el que los cdr salieron a las calles aquel 1 de octubre un día en el que apretaron hasta asaltar el parlamento un aperitivo de lo que llegaría al año siguiente tras hacerse publica la sentencia del procés unas imágenes de violencia inéditas en la capital catalana era el momento en el que abrieron fuego los que formaban parte de tsunami democratic los mismos que hace unos días volvían a hacer muestra de su violencia lanzando ladrillos y cabezas de cerdo a la policía durante las protestas contra la reciente inhabilitación de quim torra unas escenas que en parte están permitidas por los chantajes independentistas a los que está dispuesto a ceder el gobierno de sánchez nos vamos a barcelona para hablar de todo ello con don juan arza muy buenas tardes juan muy buenas tardes bueno lo primero es que el independentismo ha vuelto a conseguir tres años después una foto unitaria lo fundamental es que siguen pretendiendo convertir elecciones en plebiscitos y el ruido el ruido es en que todavía están en lo mismo en la ruptura democrática y en la desobediencia civil hago un buen resumen sí todo eso aparentemente en realidad el independentismo más inteligente el que tiene una estrategia a largo plazo más elaborada ya está en otra cosa y está en hacer un desgaste un desmembramiento un desmoronamiento del estado progresivo en sacar provecho del gobierno del partido socialista para ir consiguiendo cuotas de poder e ir eliminando los rastros que quedaban en Cataluña de la presencia del estado de manera que la independencia pues la aplazan un poco para que caiga como fruta madura mientras tanto pues van ampliando su base social ellos saben que con ese 47% de los votos no pueden tener ninguna legitimidad internacional y bueno confían en que poco a poco con el dominio que tienen de los medios y el progresivo la progresiva desaparición del estado de Cataluña favorecida por el gobierno pues pues conseguirán la victoria en el medio plazo digamos que la convocatoria electoral con un presidente inhabilitado con una sensación de inestabilidad política tremenda con una cámara que no ha servido más que para hacer programas o proclamas de carácter político pero que no se ha dedicado a cuidar de los catalanes o a tratar de hacer que el bienestar de los catalanes prosiga prosiga o supere el bache hay una alternativa ellos quieren elecciones en febrero y a lo mejor si hubiera una candidatura constitucionalista pues ese reloj se pondría en marcha antes se pondría en marcha de forma inmediata ahora como están esos contactos va a haber un intento de los constitucionalistas para intentar producir esas elecciones va a ser muy difícil los constitucionalistas están muy divididos y lo están porque hay posiciones bastante irreconciliables el PSC va completamente a su aire el objetivo del PSC desde hace años es repetir un tripartit en el que probablemente ellos ya no tendrían ya no encabezarían sino que serían segundones de Esquerra Republicana eso encaja perfectamente con la estrategia del Partido Socialista a nivel nacional el Partido Popular está en una guerra particular con Vox para no perder votos por su derecha o en el sector digamos más españolista por así decirlo y Ciudadanos pues que os puedo contar que no sepáis también está en una indefinición estratégica muy grande intenta mantener el liderazgo del campo no nacionalista pero hace tiempo ya que lo ha perdido y bueno en ese contexto va a ser muy difícil que haya ningún acuerdo sustancial entre partidos constitucionalistas o sea un pequeño acuerdo a nivel parlamentario para digamos ponerle las cosas más difíciles al independentismo pero poco más o sea que nos iremos a elecciones probablemente en febrero ¿no? Sí todo indica que sí que ya ni siquiera Puigdemont puede postergar más las elecciones ellos confían en que para aquel entonces pues la crisis económica haya estallado que Esquerra Republicana se haya tenido que retratar al lado del PSOE en muchísimas decisiones por ejemplo la aprobación de los presupuestos y confían en desgastar a Esquerra con esos argumentos y presentarse como el nacionalismo pues de pedra picada ¿no? El nacionalismo original auténtico independentismo sin ningún tipo de dudas ¿no? Bueno lo tienen complicado veremos qué es lo que ocurre hasta entonces porque puede pasar absolutamente de todo en este país Juan Arza muchísimas gracias te deseo una feliz tarde Igualmente un placer Gracias Gracias Bueno yo suelo decirles a menudo en el programa les suelo contar que se fijen en el Club de Amigos de Intereconomía y suelo decirles que hay cosas que solo van a ver aquí claro muchas muchas por ejemplo van a escuchar ahora los comentarios a propósito de embriones de vida humana que se producen en un programa de entretenimiento en la cadena SER la cadena SER bueno escúchenlo y luego lo valoramos Es un tema importante hay que abrir este melón creo que no está muy hablado esto ahora le ha dado a la gente por hacer ecografías en 3D de los bebés y en 4D en 4D y te lo enseña todo orgulloso y te dicen tenemos las fotos por ahí de las ecografías mira esto hostia madre mía hay gente que paga por esto os recomiendo no os puedo describir el vídeo para los del podcast o los que estéis escuchando el audio tenéis que verlo porque es que esto es difícil de describir mira hay más hay más es una especie de muñeco antropomorfo es un muñoncito esto te lo enseñan ilusionados ellos me mira y tú yo veo esto a mí me dan esto me dicen tienes esto dentro yo me preocupo es que se parece mucho a alguien es que viene con malformación es que viene mal ahora que igual lo ve un médico y dice está todo bien pero claro tú a priori sin conocimientos y esto lo enmarcan en su casa esto lo enmarca hay gente que lo y te lo enseña pero mira mira yo te digo yo yo hago cacas más humanas y no les hago fotos o si se las hago no les obligo a los demás a verlas porque una cosa en Instagram lo petarías si no una serie de ñordos mañaneros por Carmen Romero bueno pues del desprecio por la vida de lo que han visto antes no cabe ninguna duda de comparar pues las imágenes de algo que va a ser un ser humano o con un objeto antropomorfo o aún peor con una deposición humana pues la cadena ser insisto club de amigos de intereconomía porque va a haber que luchar y de valiente para reponer un cierto estado de cordura en este país un cierto estado de cordura y si quieren que de verdad alguien luche por sus libertades por sus derechos y por cierto sentido común en los medios de comunicación pues aquí nos tienen apoyennos y nosotros les apoyaremos ahí tienen el teléfono pueden ponerse en contacto con el club de amigos a través de pues de internet y de todo el tipo de facilidades para entre ustedes y nosotros ponernos manos a la obra nos vamos a una pausa de publicidad continuamos y ahora ya entramos en argumentos bueno todo lo anterior eran argumentos también políticos pero en fin ahora con más intensidad don David Felipe Arraz muy buenas tardes muy buenas tardes Javier bueno permítame que le incorpore a las dudas sobre el conflicto sanitario están confinados cinco millones de personas ahora lo van a ver porque claro es que cuando decimos que esto cuesta mucho dinero a Madrid que le cuesta al mes seis mil millones tienen que tener en cuenta pues que el confinamiento además de a los tres millones doscientos sesenta y seis mil ciento veintiséis madrileños censados que esto siempre pues ahora sería un poco más les tienen que añadir pues los habitantes de Alcalá de Henares ciento noventa y cinco mil casi setecientos los de Alcobendas ciento setenta y siete mil los de Alcorcón ciento setenta mil los de Fuenlabrada ciento noventa y tres mil los de Getafe ciento ochenta y tres mil los de Leganés ciento ochenta y nueve mil los de Móstoles doscientos nueve mil los de Parla ciento treinta mil y los de Torrejón de Ardoz ciento treinta y un mil trescientos setenta y seis todos han pasado por el embudo o todos vamos a pasar por el embudo esos son los cinco millones de los que yo les hablaba que pues al parecer a las doce horas del viernes tendremos la movilidad restringida bueno y ahora ya conocen la dimensión de la tragedia lo que cuesta en dinero supuestamente según datos de la Comunidad de Madrid y ahora les yo les hablé antes de una operación digamos política les dije que los cristales rotos son entre Ayuso y Aguado y hoy resulta que Aguado ha comunicado a través de tuit cuál es su razonamiento a partir de lo que ha sucedido el desencuentro entre la Comunidad de Madrid es conciliador favorable a las tesis del gobierno y contrario al recurso ante la justicia a la Audiencia Nacional que ha anunciado Isabel Díaz Ayuso aquí hay tela que cortar eso es bastante claro y ahora quiero que escuchen a propósito de las medidas la opinión del doctor Simón que es el gran ausente le ha cedido mucho protagonismo a ella pero hoy lo pretende recuperar lo cierto es que lo que se propone no es un confinamiento como veníamos como tuvimos que hacer en el momento del estado de alarma porque era una situación muy diferente a la de ahora con un nivel de transmisión muy superior al de ahora pero del que detectábamos poco ahora mismo los confinamientos que se plantean no son confinamientos individuales en domicilio se plantean confinamientos perimetrales bueno si es Cusatio non petita Cusatio manifesta bueno profesora aquí hay una cosa que es evidente si ya hace unos meses se puso de manifiesto que no había tal comité de expertos los criterios que se están aplicando a la opinión pública le suena a arbitrariedad empezando por porque a partir de 500 contagiados si por cada 100.000 habitantes Javier y no a partir de 250 que muchos expertos y epidemiólogos dicen que bueno donde está el límite quien lo quien lo mide es decir lo mide Fernando Simón lo mide Salvadorilla quien que científico que médico determina que virólogo que tiene que ser exactamente 500 porque esto no es una ciencia exacta y estamos viendo que el mapa de los contagios no admite ese tipo de cifras grandes muy generalistas que no atienden a criterios verdaderamente científicos y luego también está otra cosa de repente a alguien se le ocurre decir bueno pues aforos al 50% pero oiga es que depende del restaurante a lo mejor hay un restaurante que es enorme y que no hace falta llegar a ese 50% y hay otro que tiene otras necesidades es como si trazaran una línea recta con una regla como se dividió el mapa de África en la segunda guerra mundial y es como muy burdo Javier me parece de brocha gorda lo que se está haciendo con la pandemia nuevamente 50.000 muertos después fallecidos después seguimos sin tener un criterio claro de qué es lo que se hace incluso las 11 excepciones que de repente se sacan de la manga y dicen bueno hay 11 excepciones que siguen flexibilizando la cuarentena obligatoria dice que son dice una cuarentena administrada pero todo esto es lenguaje pragmático que si cuarentena administrada que si la cobranza de servicios impuestos no sé qué a dentistas víctimas pero vamos a ver señores reconozcan que tienen que pedir auxilio internacional porque Aguado ya le pidió auxilio al presidente del gobierno que dijo la solución que hizo Aguado fue que venga el ejército porque esto lo ha dicho la semana pasada pero es que no pueden con la pandemia es que no pueden con la pandemia Javier y estamos todos preocupadísimos porque sigue habiendo un alto índice de contagios y la clave mi querido amigo la ha dado el profesor Ángel Gómez Moreno siguen sin dar con el origen que radica en la composición genómica de ciertos países como España como Francia como Italia por las que el virus tiene apetencia y ahí es donde está la clave los datos no son para nada comparables España está en 766 mil contagios Italia en 320 mil de la primera oleada más cerca de Francia andamos sí bueno pero en fin ya me gustaría es decir no creo Javier que sea solo culpa de estos inútiles sino que creo que hay una razón mayor por la que los españoles nos estamos contagiando a una velocidad infinitamente superior al resto de países porque hay también más bajadas de guardia reuniones sociales carácter mediterráneo latino en muchos países que están de fiesta y claro no tienen tantos contagios y el mapa que es del haplotipo R1B que lo he estado trabajando con el profesor coincide con nuestro ADN genético es un tema muy interesante y que Illa por supuesto y Fernando Simón ni lo tienen en cuenta bueno vamos con temas del día de la política del día la audiencia nacional ha concedido el tercer grado para Rodrigo Rato la semilibertad eso sí con una pulsera telemática porque al ser absuelto del asunto de la salida a bolsa de Bankia y teniendo en cuenta que ya había cumplido la parte correspondiente para solicitar la semilibertad por el asunto aquel de las tarjetas Black pues concedido el tercer grado debe estar ya si no en su domicilio camino de él ¿qué le parece? Esto es curioso porque a Rodrigo Rato se le ha englobado en una macrocausa cuando Rodrigo Rato tiene abiertas varias cuestiones ¿no? la que tiene ahora que es la sentencia de la audiencia nacional que lo absuelve por la salida a bolsa en 2011 que dice que la responsabilidad ulterior es del organismo regulador del organismo vigilante por lo tanto Rato en este caso más los otros acusados sería inocente en esta macrocausa pero también tiene otras causas abiertas porque claro Rodrigo Rato por ejemplo el origen de su patrimonio es el frente judicial que todavía le queda a Rodrigo Rato que se está investigando y que hay un juez de Madrid que desde el año 2015 lo investiga por delitos contra la hacienda pública es decir blanqueo de capitales y corrupción de negocios si además de esto también es absolvido por esa investigación de blanqueo de capitales y corrupción de negocios al final va a resultar que la justicia como dice la metáfora más que ciega es que estuerta es decir este hombre que ha estado en la cárcel todos estos años se le mezcla la macrocausa de la salida a bolsa de banquia con business personales es decir cuestiones personales y la opinión pública la imagen que tiene de Rodrigo Rato es la de Rodrigo Rato tú lo recordarás entrando en el coche me parece que era la UDEF no de la unidad de delitos en aduanas unidad de delitos en aduanas cuando un gorila le puso la mano le mete la cabeza y tal es decir ha habido una condena en la opinión pública conducida bastante por algunos elementos no sé si de su partido o de su partido y de otros pero en cualquier caso y teniendo en cuenta Javier que también la representación en banquia y tú lo sabes muy bien es de otras afinidades políticas que estaban también metidas en lajo es decir no solamente es con una actuación lamentable de la fiscalía anticorrupción que metió a Ángel Aceves para quitar a Virgilio Zapatero siendo que Aceves no votó la salida bolsada de banquia que entró en el consejo de banquia cuando ya estaba cuando ya estaba cotizando la acción de banquia lo único que claro quien le resarce a Rodrigo Rato de bueno todos estos años vamos a decir el enmarronamiento de su figura porque Rodrigo Rato era el símbolo del milagro económico español en pleno siglo XX en pleno siglo XXI pero claro también hay que contar y tú lo sabes muy bien que banquia se hace con otras cajas de ahorros que se aglutinan eso es Miguel Ángel Fernández Ordóñez que se ha quedado en su casa claro es decir quien permite que se haga eso otra cosa es como digo la causa que tiene abierta Rodrigo Rato de sus negocios de su patrimonio permite no impulsa y luego autoriza porque el genio pensante de las fusiones frías se llama Miguel Ángel Fernández Ordóñez cuatro años desde que Sánchez Pedro Sánchez dimitiera como secretario general del PSOE ya casi no nos acordamos pero esto pasó esto pasó ¿qué te parece? pues que yo como un relato de Stevenson que lo titula El muerto vivo me parece que Pedro Sánchez tiene propiedades de inmortalidad y de propias del zombi es decir el zombi hay un momento en que resucita y es curioso como él hizo una operación muy interesante él se apoyó mucho te acuerdas en su fortaleza fue Ábalos y Adrián Alastra todos los premiados y Franco el delegado del gobierno de Madrid él estoy absolutamente convencido de que se refuerza previendo que quiere llegar a ser presidente del gobierno se refuerza en unos personajes que le prestan todo el apoyo y en ese sentido a su favor hay que decir y destacar la gran lealtad de Pedro Sánchez hacia sus escuderos cosa que sabemos que en otras demarcaciones políticas como el Partido Popular o Unidas Podemos donde hay un descabezamiento de la cúpula cada cuatro meses donde ruedan las cabezas el caso fíjate de Pedro Sánchez es de solidez estructural incluso desde antes de que gobernara el país es decir es muy leal hacia sus valedores hacia las personas que le llevaban en coche le cerraban las campañas le defendieron cuando los varones socialistas lo habían defenestrado los clásicos del Partido Socialista incluso el difunto Rubalcaba que en paz descanse cuando iban a almorzar a un restaurante en la calle Ferraz las filtraciones que había era que Rubalcaba decía es que a este hombre no lo soporto o sea que las opiniones que había de los varones socialistas más clásicos y ojito a día de hoy también no son favorables es decir que en la imagen que tienen de Sánchez en su partido los clásicos esa no ha cambiado no han cambiado ellos porque ahora al sol que más calienta ahí están todos los llamados varones que son muditos todos ni oyen ni ven ni hablan bueno vamos con la operación Kitchen hoy el Congreso ha aprobado una comisión para investigar al Partido Popular por el caso Kitchen con la abstención de Vox y de Coalición Canaria el voto contrario del Partido Popular como viene a ser lógico y el resto pues han apoyado esta creación de esta comisión hay dos opiniones que me interesa que conozcan la primera de Edmundo Bal y la segunda de Macarena Olona la diputada de Vox la principal preocupación de Ciudadanos en este momento es va a ser siempre la gestión de la pandemia bajo el lema salvar vidas y salvar empleos pero fíjense es que resulta que el CIS ese CIS tan poco fiable de Tezanos nos dice que los españoles siguen teniendo dentro de su ámbito de preocupaciones a los partidos políticos el comportamiento de los políticos lo cual desde luego visto lo visto lo que acabamos de ver ahora mismo no me extraña que estén preocupados y también la corrupción política no parece increíble que con la que nos está cayendo con la crisis que tenemos encima los ciudadanos se preocupen todavía por la corrupción porque fíjense señores del gobierno Podemos Partido Socialista ustedes ustedes no se preocupan por la corrupción ustedes se preocupan por la corrupción ajena no se preocupan por la corrupción propia ustedes ven la cocina ven kitchen y sin embargo omiten ver neurona hoy tengo que reconocer con gran pesar que han conseguido el único objetivo que persiguen con esta comisión de investigación arrastrar al Partido Popular al barro un barro un fango que es su hábitat natural porque es precisamente en ese fango donde ustedes se mueven cómodos porque de la crisis de la desestabilización del caos es de donde ustedes sacan rédito político cuanto peor le va a España mejor le va a ustedes y son conscientes pero como no tienen escrúpulos lo que hacen es fomentarlo hoy han convertido este hemiciclo en un auténtico campeonato de la corrupción no lo tenía nada fácil la representante del Partido Popular y ha optado me parece muy bien por sacar el mandoble y emprenderla con algunos de los que pretenden esa comisión que tuvieron que ver con los artes andaluces con tal con cual en fin lo mejor de cada casa Ana Vázquez se llama la diputada del PP hace pocos días hace pocos días aquí también se solicitaba una comisión sobre la investigación de los abusos sexuales a menores en Baleares que ustedes han rechazado que vergüenza ocultar abusos sexuales a niños en el gobierno de ustedes de Podemos y PSOE en Baleares que vergüenza pero vayamos al pasado como aquí dijeron ya que vino el portavoz de los ERE era diputado era asesor del señor Zarrías pues sabe bastante de los ERE el señor miren fueron condenados en los ERE dos presidentes nacionales del Partido Socialista Obrero Español que eran presidentes nacionales ministros de la época de Zapatero el señor Chávez y la señora Magdalena Álvarez y ahora está de actualidad porque toda España ha visto como el condenado Chávez se reunía con el ministro de Justicia que le pedía un indulto ayuda por un recurso pero mire si están de actualidad que aparte del señor Sicilia que era de los ERE tres ministros actuales eran consejeros también la señora Montero la señora Calvo y el señor Planas sí los tres ministros eran consejeros mientras se robaba y se sacaba el dinero en Andalucía eran consejeros miren decía Cervantes qué locura mediada a contar las ajenas faltas teniendo tanto que decir de las mías señor Simancas hagamos una comisión de investigación sobre usted el señor empresario Marjariza dice que le ha dado dinero hagamos una sobre usted señores de Podemos hagamos una sobre la financiación ilegal de su partido que está imputado sí o sobre al señor al señor diputado de Podemos imputado también por agredido en policía a ese ya le pido directamente que dimita por ejemplo usted señor Echenique hagamos una comisión sobre usted cómo defraudar la seguridad social y seguir siendo diputado hagamos una comisión sobre Irene Montero cómo abusar de los trabajadores y silenciarlos con 50.000 euros que le cambió a la escolta para labores domésticas hagamos una sobre la vicepresidenta Teresa Rivero y los 80 millones defraudados en Isofotón cuando estaba la comisión hagamos una sobre el señor Duque cómo defraudar a Hacienda y pagar menos impuestos hagamos una sobre el secretario de Estado de Turismo imputado por malversación y prevaricación no por pedir ayudas a la Unión Europea sino por robar hagamos una también sobre él hagamos una sobre la FAFE sus campañas electorales en Andalucía estarán llenas de rayas de cocaína se recordarán por eso y por los prostíbulos se recuerdan por eso vamos 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 se le ha acabado la munición tremenda este momento de Ana Vázquez yo creo que merece por parte de Pablo Casado una reconsideración una reflexión una reflexión en el aparato del partido esta mujer le tiene que dejar una portavocía o algo porque claro tú imagínate cómo ha repartido a todos una leña que era que era gloria pero yo creo que más allá de la anécdota y de que efectivamente no escupas porque te va a caer encima que sería la máxima que les ocurre a nuestros señores diputados detrás de esa intención y de esa comisión que evidentemente Javier iba a conseguir los apoyos del congreso salvo Forasturias que creo que que se negó que apoyó a Pablo Casado en que no salía adelante la comisión pero estaba cantado que todo el mundo salvo las abstenciones de Ciudadanos y de Vox pero que todo el mundo iba a votar que se esclareciera el caso Kitschen que ya lo hemos comentado en este programa es un caso que atañe verdaderamente a las cloacas del Estado porque de nuevo está al retortero el excomisario Villarejo en conexión y esto es la extrema gravedad si se llega a demostrar con el Ministerio de Interior y Jorge Fernández es una comisión es una comisión que yo creo que tiene el objetivo evidentísimo de tumbar a Pablo Casado Pablo Casado dice que él no tenía ningún cargo orgánico pero lo cierto es que era vicesecretario de comunicación en el tiempo en que ocurrieron los hechos es decir el objetivo ulterior es de que alguna forma Kitschen salpique a Pablo Casado pero pienso yo que les va a costar demostrar esa conexión es decir mucho pero es igual porque en el camino erosionas luego algo queda como lo que decía Voltaire bueno vamos con la moción de censura de Vox de la cual ha dado algún detalle hoy Iván Espinosa de Los Monteros si esta moción le favoreciera al Partido Socialista pues el Partido Socialista con todas sus terminales mediáticas que dominan en el sector público y en el privado hubiera hecho de esto un gran espectáculo lo estaríamos viendo a diario se hubiera transmitido en directo nuestra entrada en el registro se hubiera entrevistado a la señora Bascal se estaría hablando de esto a todas horas como es algo que evidentemente no les favorece pues es algo que ha desaparecido de las televisiones públicas y privadas que prácticamente no se ha visto en la prensa y que se ha visto reducido a un pequeño titular que hay que buscar con mucho cuidado así que que esto favorece al gobierno no se lo creen ni ellos bueno es un argumento inteligente es inteligente y sobre todo yo pienso que lo que buscaba la moción de censura y busca el Vox con estas acciones que no van a tener una correspondencia práctica porque que nadie nadie ni apoyó cuando se hizo el anuncio ni lo va a apoyar cuando se haga la moción de censura es evidentemente una captación de votos va encaminado yo creo esta acción más a una acción política que una acción eficaz de moción de censura en ese sentido evidentemente Vox está arañando votos del Partido Popular es decir está consiguiendo que los votantes del Partido Popular que están muy en desacuerdo con la gestión de la pandemia del presidente Sánchez vean en la figura de Santiago Bascal ese sucesor de una oposición fuerte y yo creo que está más encaminada a una acción propia de una campaña que a una acción efectiva de un desplazamiento de un presidente del gobierno y a veces hay gente que hace cosas porque cree que debe hacerlas para sacar rendimiento se ha criticado y mucho el silencio de la conferencia episcopal española a propósito de las acciones que este gobierno pretende para con el Valle de los Caídos hoy para desdecir eso el portavoz de la conferencia episcopal Luis Javier Arguello hablaba pues y defendía la cruz en el Valle de los Caídos creemos que la cruz es un signo de reconciliación que la cruz es el lugar donde murió una víctima que la cruz habla de reconciliación nos parece que en ese lugar incluso resignificado y acogiendo las diversas perspectivas de la vida siga habiendo un templo siga habiendo una basílica una basílica pontificia en la que se ore por el eterno descanso de los difuntos en los que la celebración de la Eucaristía que es la muerte y resurrección de Jesucristo sea una referencia de esperanza para aquellos que así quieran digamos consolar su dolor y avivar su esperanza bueno pues ya no podemos decir que no han defendido la cruz vamos a hablar del grupo fuertes del pozo alimentación el holding grupo fuertes invirtió 141 millones de euros el pasado ejercicio para incrementar la competitividad y la eficiencia de las empresas que lo componen en una apuesta por la innovación la internacionalización y el refuerzo de las marcas con las que opera el equipo humano de grupo fuertes creció durante el año pasado un 6,8% hasta situar su plantilla en una media de 7.576 trabajadores a las que hay que sumar 50.000 puestos de trabajo indirectos generados por su actividad empresarial durante el pasado año 2019 la facturación consolidada de las empresas que componen el grupo fuertes alcanzó los 1.855 millones de euros lo que supone un incremento del 13,8% en relación con el ejercicio anterior con un creciente protagonismo de sus exportaciones grupo fuertes basa su filosofía empresarial en la mejora constante la reinversión y el desarrollo sostenible el holding fuertes consta de un potente núcleo agroalimentario y de un conjunto de inversiones diversificadas que garantizan su solidez y su futuro asimismo entre sus objetivos primordiales figura la creación de valor compartido para sus consumidores clientes empleados proveedores y la sociedad civil y los inversores bueno nos vamos a publicidad y enseguida en un par de minutos estamos de vuelta tenemos que hablar de algo que nos hemos dejado pendiente y es muy importante la comunidad de madrid estima que el daño económico que va a tener por las restricciones que nos imponen a partir de las 12 del viernes supone 200 millones de euros diarios 3.000 si hacen las cuentas lo verán enseguida cada quincena el doble 6.000 pues cada mes vamos a hablar de ello con don rafael landrés que me acompaña aquí que es restaurador en madrid de toda la vida casa rafa verdad y a la vez es miembro del comité ejecutivo de la federación española de hostelería muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes como veis los hosteleros estas nuevas restricciones bueno pues es una vuelta de tuerca más para el cese de muchísimos negocios de madrid que ya va habiendo muchos y no lo entendemos porque mira quiero decir es una cosa que hace muy poquito tiempo esta mañana nos ha llegado un comunicado de un estudio que han hecho en gran bretaña sobre cuál era la incidencia que os habrá llegado también a vosotros la incidencia en la pandemia de la hostelería los pubs los bares los restaurantes un 3% no hacemos caso de lo que pasa por ahí y nos van a hacer mucho daño pero no solamente nos están haciendo mucho daño si me das un minuto decirte el 60% en las terrazas las terrazas el foro de la foro exactamente con lo cual con el mal tiempo que viene la semana que viene pues nos vamos a limitar a nada el 50% interior que ya lo teníamos de alguna manera impuesto por el distanciamiento entre las mesas y agrupación de mesas hay que ser retorcido una mesa es una mesa agrupación de mesas es otra mesa pero bueno vamos a decirlo así entonces todo esto ya estaba pero hay una cosa que nos ha hecho mucho daño en la hostelería que es y sobre todo los españoles que es máximo número por mesa seis personas es muy duro porque la gente quiere estar con su familia con sus amigos con no sé celebrar por ejemplo celebrar esa es la palabra orcajo de verdad celebrar y de repente seis pues nos están anulando muchas mesas que el domingo venían sus padres que eran ocho que eran nueve que eran ahora seis pues seis nos hace la puñeta no voy a tenerlos en dos mesas le preguntará el cliente exactamente hay otra cosa que os hace daño el cierre a partir de las diez ya no podéis admitir clientes exacto eso en España es tanto como decir cena en casa la invitación a cenar por supuesto por supuesto porque en España por mucho que lo han intentado unos y otros España es diferente en España comemos a partir de las dos y cenamos a partir de las nueve pero ¿por qué nos van a meter en unos líos cenar a las siete como se cena en Europa o a las siete y media y no sé y comer a las doce y media de la luna no España es diferente afortunadamente afortunadamente pero claro entonces si no podemos admitir a una persona a las diez de la noche que muchos están teletrabajando y acaban a las nueve de teletrabajar porque yo creo mi opinión es que teletrabajando se trabaja más que si se va a la oficina si está más tiempo yo creo que sí pues a las diez dice mucha gente pues eso me quedo en casa y luego hay una razón que dices bueno vamos a ver he establecido limitaciones de aforo pues que trabajen hasta la hora que quieran hasta la hora antigua ¿no? exacto ¿cuál es el problema? ya más mesas no va a haber porque otra cosa es decir mira las reservas no cojas más a partir de las diez y media de la noche bueno claro pero tú sigue ahí ofreciendo tus productos a tus clientes exacto exacto pero claro que nos digan que tenemos que cerrar a las once de la noche es pues eso un peldaño más para que la gente desista de ir a cenar tengo que estar antes de las diez tengo que salir antes de las once pues mira pues no voy con lo cual están haciendo un daño tremendo a la hostelería de Madrid porque siempre somos la hostelería los culpables de todo en esta pandemia desde el mes de marzo se ha hablado de la hostelería del ocio nocturno de las bodas de las reuniones de los bautizos pero por favor que no hombre que no pero que pasa con el metro que el metro no es hostelería y van cuatrocientas personas en vagones de estos triples pero que pasa ahí no se contagia la gente pero la hostelería sí y sobre todo a partir de las once el contagio perdonad que sonría porque no es para sonreír pero es así es así pero y la cantidad de vocaciones de cocineros que se han despertado con la pandemia los masterchef ahora todo el mundo sabe hacer pan en casa básicamente pues ciertamente y eso es muy bueno porque se darán cuenta de que es muy complicado hacerlo de que cuesta mucho de que pones la cocina perdida que tu mujer te regaña o tu marido te regaña eso ya lo hemos visto todos ¿a que sí? sí, sí, sí absolutamente sí hay que decir que países que supuestamente son muy parecidos al nuestro como por ejemplo Italia si van a Italia sabrán que a las doce y media ha comido todo el mundo y que a las nueve y media ha cenado todo el mundo bueno somos singulares eso es cierto sí, sí, sí como antes hablabas de cierres de hostelería en Madrid ¿cómo está yendo eso? ¿cuántos han cerrado? ¿y cuántos se cree que una pues una restricción que dure quince días o un mes puede forzar a cierre? bueno vamos a ver hay dos tipos de restaurantes que en este momento en la Comunidad de Madrid y en Madrid Capital están cerrados aquellos que aún no han abierto porque no veían negocio posible y los que han cerrado definitivamente que han abierto y han visto que era inviable la situación que se han gastado la hucha a partir del 14 de marzo que no tienen hucha que cuando no tienes hucha no tienes hico que cuando no tienes hico no tienes ayudas y entonces han tenido que cerrar muchísimos empleos a la calle como decía el otro día aquí cerca tenemos dos restaurantes fantásticos que les ha pasado esto dos restaurantes muy buenos pero aquí al ladito de la emisora entonces eso es lo que está pasando ahora miro ¿cuál es la previsión? es que me da me da vértigo decirla me da vértigo porque en el barrio del Retiro donde yo tengo mi restaurante hay cuatro extraordinarios restaurantes que ya no abren extraordinarios restaurantes y esto va a ser pues una cascada de gente que no pero no puede abrir por que se dejan hasta las pestañas es que no pueden y lo que más les duele cuando hablo con uno y con otro no son ellos porque de alguna forma tienen casa pagada son sus empleados bueno habrá más de uno que esté colgado por el alquiler que no puede pagar por la amortización de la cocina que cambió hace dos años se hablaba incluso de una cifra Javier del 40% ¿verdad? o sea se ha llegado a barajar esa cifra sí pero es una cifra que se está barajando desde hace tiempo y es que no va descaminada eso a nivel nacional a nivel nacional cuando se hubiéramos tomado medidas que aún estamos a tiempo para tomarlas esa cifra podía disminuir lo único que pedimos es un rescate para la hostelería una exención de impuestos una exoneración de tasas etcétera 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 que es lo que pedimos pero no por nosotros sino por la creación de empleo por dar viabilidad a nuestras empresas que no es otra cosa Rafael Daí Felipe como sé que sois personas con enorme sensibilidad vamos a terminar el programa de una manera muy inusual en lo que es este servidor de ustedes yo no creo en eso del día de el día de hoy es el día siempre todos los días es el día de algo con lo cual eso ha perdido completamente el sentido sin embargo hoy tengo que apelar a que me duele el día de hoy hoy es el día internacional del anciano y como resulta que en este nuestro país tenemos una deuda con los ancianos les voy a referir que según datos de los nada fachas médicos sin fronteras en España han muerto 27.359 mayores en la primera fase de la pandemia y espero que ahí se termine la cuenta podemos decir que el 69% de las víctimas de lo que fue la primera oleada de la pandemia eran ancianos que estaban en residencias y como nadie se acuerda de ellos como ni siquiera los cuenta como ni siquiera en fin tienen el reconocimiento de el reconocimiento saben cuál es la mejor forma del reconocimiento asegurarse de que ahora estén blindadas no sea caso que entre el bicho de nuevo eso es la mejor forma pero desde luego yo creo que en los medios de comunicación no sé si estáis de acuerdo conmigo también tenemos que hacerles un reconocimiento un reconocimiento porque lo suyo ha sido marcharse de este mundo de la manera más triste ominosa silenciosa y rematadamente canalla que es que ni siquiera te vayan a recoger cuando ya eres un despojo que ni siquiera se cuiden de darte la mano en los últimos minutos de tu vida que tengas que estar alejado de tu familia que tengas que estar solo o en compañía de otros que están igual de mal que tú eso es lo que hizo que el virus pululara por las residencias de una manera canalla por la que parece nadie quiere dar la cara y responder porque las normas las dictó alguien en fin ahí lo dejo y nos vamos a ver si le tomamos el pulso a la economía pulso económico muchas gracias Rafa por estar aquí toda la suerte del mundo aquí y a los restauradores madrileños y han sido maravillosas las palabras que acabas de pronunciar porque efectivamente hemos sufrido todos y nadie nadie se ha hecho eco excepto vosotros y no ha servido de nada hacerse eco porque me temo que siguen en lo mismo muchas gracias gracias